Cecilia. Hola. Hola. Sí. Pregunté por Cecilia. Sí. ¿Y está? Sí, está ella. ¿Y por qué no la llama? ¿Eh? Llámela que le quiero hablar. ¿Qué quiere decirle, señor? Porque usted tiene la hermanita, la mamá. No, la hija. ¿De Cecilia? Sí. No, usted para mí le parece la madre, no la hija. Bueno, soy la hija. No me digas, ¿sí? Pero, Cecilia, entonces, ¿cuántos años tiene? Me dijeron que tenía 44 años. No, no, tiene menos, sí. Yo soy la hija mayor. Caramba, bueno, una linda sorpresa. ¿Y usted cómo se llama, señora? Bueno, ¿quién quiere decirle a mamá? No, lo que yo quiero decirle a Cecilia, que hay un amigo que estuvo con ella el otro día, la invitó, salieron, estuvieron cenando, después fueron a bailar, y después hicieron algo más que no se lo puedo decir a usted. Sí. Ajá. De manera que usted... ¿Y qué tiene interés de contárselo al marido, a mí, o a la hija más chica, o a los hijos más chicos, no sé qué interés tiene, si mi mamá salió con algún hombre? No, usted, perdóname, pero usted es Cecilia, ¿no es cierto? No, no, no soy Cecilia, estoy diciendo que soy la hija. Suena un poco grande para ser la hija, usted. Tengo 20 años, señor. ¿De qué? ¿De puta? Y vos sabés que sos un foco hijo de mil putas y dejate de molestar. ¿Pero por qué, querida? ¡Ja, ja, ja!